Ok amigos, el día de hoy Caban nos lanza una noticia, la verdad, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dicen, invocadores, ponemos el poder de sus manos, nunca antes hecho en el concurso, usted elige al campeón, obtenga más información aquí. Y pues directamente nos mandan desde su página de Facebook a su página del foro. Bueno, su página de Marvel Contest of Champions, y pues estamos acompañados de Julián y de Azkrak para que nos ayuden en los comentarios. Pero más que todo Julián, porque Julián sabe un montón de cómics y posiblemente sabe toda la info de los personajes. Y pues, ahí saluden chicos, saluden, saluden. ¿Qué tal, qué tal? Ya, ok. Bueno, vamos a leer y después vamos a hacer una reseña de cada personaje, que la verdad, esto me parece fabuloso, espero que lo hagan siempre. Y dice, el voto del campeón, por cierto, estamos grabando directamente con el OBS, con el programa que transmito. Así que disculpen la calidad del audio, si es que se escucha muy culero. Bueno, disculpen la verdad, pero es para sacar la noticia lo más rápido posible. Ya en un futuro que sale mi micrófono, que lo tengo comprado ahí, solo que no lo he instalado. Pero bueno, seguimos. El voto del campeón, elegido por el invocador. Marvel Contest of Champion ha traído nuevos superhéroes y villanos de todo en Marvel Multiverse de 2014, con más de 180 campeones para un invocador para coleccionar y luchar. Hay un campeón para todos, pero ahora por primera vez es hora de que ustedes, invocadores, ayuden a decidir el que nuevo campeón llegará al concurso en 2021. Ok, el siguiente año. Las elecciones de los campeones. A partir del 9 de noviembre, los invocadores tendrán la poderosa tarea de seleccionar, hacer campaña y animar a un nuevo campeón de entre 8 posibles candidatos. Hércules, Okoyo, Marvel Azul, Daxler, Morbius, Iron Heard, Morgan Lefy, Omega Sentinel. ¿Cómo funcionará la votación? Eso es muy importante. La votación del campeón de Summoner Choice se llevará a cabo en el transcurso de 3 rondas. La primera ronda va a ser el de 9 de noviembre hasta 13 de noviembre, básicamente en una semana, por ahí. Los 4 campeones que reciban más votos al final de la semana pasarán a la siguiente ronda. Ok, después del 16 de noviembre, no, bueno sí, desde el 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre, los 2 campeones que reciban más votos al final de la semana pasarán a la ronda final. Y solamente quedan 2, desde el 23 de noviembre hasta el 27 de noviembre, el campeón ganador al final de la ronda 2 se convertirá en un personaje jugable en 2021. Uf, papá. Ok, básicamente todo termina a finales de noviembre. Luego dicen, al comienzo de cada ronda, los invocadores recibirán un mensaje en el juego en el que se les pedirá que voten. Oh, ya, todo va a ser directamente en el juego, o sea, excelente, excelente. Directamente no voy a dar un correo, supongo, o directamente a la pantalla de carga, ¿no? Asegúrate de pensar detenidamente antes de tomar una decisión, ya que cada invocador solo recibirá un voto por semana. Asegúrate de votar por tu favorito, aunque todos estos campeones podrían agregarse al concurso en el futuro. Eso es obvio. Solo uno de ellos se agregará en el 2021. Ah, ok. O sea, va a ser muy importante porque solamente uno en el 2021. Los votos se actualizarán después del receso de tres días entre cada ronda y todas las botellas abrirán y cerrarán a las 10 a.m., supongo. Al final del periodo de votación, el campeón ganador se dará a conocer el 10 de noviembre como parte de nuestra sensacional celebración del sexto aniversario. Ok. Ok. Síguenos en nuestro... Ya. Listo. Ok, dice Tenga en cuenta que las imágenes que promocionan el voto del campeón elegido, el volcador, no son la apariencia real de los campeones en el concurso. Kabán utilizará esos originales de Marvel como inspiración y diseñará una versión del concurso para que aparezca en el juego. Ok. Listo. ¿Me escuchas, Julián? ¿Me escuchas? Sí. Ok. A ver, estamos grabando y es que la verdad me da mucho miedo grabar con el OBS porque es primera vez. Pero bueno, a ver. Déjame abrir la imagen a una nueva pestaña. Ok. Lista, pantalla completa. Genial. A ver. Nos dice Okoye, Hércules, Morbius, Dracler, Blue Marvel y Omega Sentinel, Iron Hair y Morgan Lefy. A ver. Vamos a hacer primeramente una votación cada uno de cómo votaríamos en el juego. En mi caso, la verdad, no sé por qué me llama mucho la atención Hércules porque le doy un parecido a Leigon, la verdad. Hércules y también me llama la atención Iron Hair. Y posiblemente Okoye también porque tiene un parecido al Black Panther. Esos tres son mis favoritos. Pero entre todos me quedo con Hércules, después con Iron Hair y con Koye. A ver, Julián, ¿a ti qué te gusta más? Yo me voy con Blue Marvel. Más que nada porque sería en plan Hyperion o parecido o hasta más poderoso dependiendo porque el rodo ya tiene mejor tecnología. Da Flair por la animación que podía tener en el juego y Morbius. Ok. Y tú, Azkler, ¿por cuál te clinas más? Primera por Morbius porque hace mucho que no meten un campeón de ese tipo. Ya. A su estilo, dependiendo de los cómics. Y, pues, Borgan y Jai, tengo mucho como que interés porque me imagino que va a ser como un tipo Monkman. Pero va a haber interaccionante o dos personajes o algo así. Ok. A ver, eh... Julián, creo que tú sabes la info de todos, ¿no? Porque tú has leído los cómics. A ver, primero vamos con Okoye. Vamos a ir rápidamente. Vamos cinco minutos de grabación. Nos quedan ocho personajes. Más o menos... Un minuto o dos minutos por personaje. Ya, dale, dale. A ver, Okoye no hay mucho que decir. Es solamente un humano entrenado especialmente en combate mano a mano. Porque viene de Wakanda. Lo que le podrían agregar al juego es precisión certera. Unas buenas hemorragias. Y tal vez que baje precisión de habilidades como una Black Widow antigua. No hay mucho más que decir. Claro, más o menos como un Killmonger, ¿no? Con su precisión certera. Ok, ok. Un Killmonger. Ok. Hércules, Hércules, ¿qué tal? Hércules. Ya sabemos mucho. Un montón de fuerza, regeneración. Lo que podrían agregarle al juego sería como una especie de habilidad. De que sea, de que tengas que completar pequeñas misiones como si fuese próxima. Haciendo referencia a las misiones que tuvo que hacer en el Olimpo. Que le otorguen como fuerza, regeneración y cosas así. Podría ser muy buena en cuanto a jugabilidad. En plan, como Aegon en plan parecido a Aegon. Pero un poquito fusionado con Proxima. Ok, ok. Luego Morbius. Con Morbius se puede hacer un par de cosas interesantes. Y es que puedan hacer que él se reenere mediante el sangrado que provocas. Como es un vampiro, claramente sería bueno esa habilidad. También que pudiese ser inmunidad a controles invertidos. Tenga una habilidad que pueda hacer que no puedan eludir gracias a sus sentidos mejorados. Y que, por ejemplo, sea tener una sinergia con Blade. De que potencia a Blade y lo potencia a él también. Ok, Morbius me parece que va a salir en la película de Venom, ¿no? No, Morbius va a tener una película para sí solo en el de 2021. Y piensan juntarlo luego con Venom. Ok, ok, ok. Luego Dazzler. Que sería ya otro mutante. Que podría estar rotísima o no. Dependiendo. Esto puede ser un Havoc 2.0. Porque su habilidad es que ella puede transformar cualquier sonido en rayos de luz. Con lo cual, literalmente, puede hacer un Havoc. Mierdoles. Otro Havoc. Sería bacán, ¿no? Sí, porque cada sonido que... O sea, en plan, imagínate. Cada onda de sonido lo transforma en rayos de luz. Es literalmente un Havoc. Claro, claro. Eso es lo que hace Havoc. Luego Blue Marvel. Aquí entra lo interesante. Entre Omega Sentinel y Blue Marvel viene lo interesante. Blue Marvel. Es literalmente... Literalmente uno de los enemigos... Bueno, no enemigo, pero uno de los rivales más fuertes que ha tenido Hyperion. Rey Hyperion. No estamos hablando del normal. Este personaje puede ser literalmente lo que Hyperion tenía que haber sido. Si el juego hubiese tenido mejor tecnología en el tiempo antiguo. Puede tener una fusión entre habilidades de Hyperion. Reducción de habilidades. Regeneración. Un montón de acopio. Un montón de daño. O sea, como son los cósmicos. Literal. O sea, son muchas habilidades que no podemos indagar. Pero digamos que sería una muy buena opción si quieren otro personaje que haga un montón de daño. Luego Omega Sentinel. Tenemos aquí una fusión entre Sentinela normal y Cable y Warlock. Es un robot. O sea, ella es literalmente un cyborg que tiene la misma enfermedad que Cable de la nanotecnología. Puede tener autorreparación, precisión de habilidades. Un montón de habilidades. Y luego vamos con Iron Hat. Iron Hat sería literalmente Iron Man Infinity War. Solamente un poquito mejor. Porque eso es lo que ella hace en los cómics. Literalmente. Luego, Morgan Lefy. Esta puede ser interesante porque en los cómics la tipa es virtualmente inmortal. Sería un buen místico. Aunque ya sería... O sea, sería bien porque la clase mística está decayendo. Yo diría que los buenos serían en plan Morbius para los científicos. Omega Sentinel para los Technos. Blue Marvel. Ah, ¿qué clase podría meterlo Kabam? Una. Kabam lo mete cósmico científico. Yo diría que eso serían buenas opciones. Porque la clase... Esas tres clases están decayendo poco a poco. La científica, mística y... Y... Y la Tecno, ¿no? La Tecno. Están decayendo. Ok, a ver. Entonces, para ti, el más potente que puede... O sea, el que tenga más potencial en el juego como un Beyond God's Day. ¿Quién puede ser? Blue Marvel. Blue Marvel. Blue Marvel y Omega Sentinel. Y luego Hercules. Ok. Pero Blue Marvel literalmente es un dios. Pero recordemos que Kabam toma la tendencia de... De que los personajes... Ay, joder. Perdonen por eso las alertas. Me olvidé quitarlas. Son... Bueno, sí las quité, pero igual suenan. La cosa es de que... Lo que hace Kabam siempre es... A los personajes más rotos los hace cacas, ¿no? Pero eso pasa en las películas. En las películas. Sentry, por ejemplo. Sentry. Entonces, posiblemente Blue Marvel en los cómics sea la... O sea, sea un dios. Pero en el juego. Sea otro Iron Man clásico. ¿Me entiendes? No, pueden hacerlo al mismo nivel del Hyperion actual que tenemos. Si no se quieren pasar de mí. Claro. Pero supongo como que es algo especial en la comunidad. Para mí que cualquiera de los que salga va a ser un God Tier. Mínimo. God Tier. O sea, Omega Sentinel también tiene que ser un God Tier. Porque en los cómics literalmente... Si buscas sus habilidades en Wikipedia... Literalmente tienes una lista de más de 17 habilidades como mínimos. Y van desde la manipulación robótica hasta literalmente tener casi una inmortalidad. Y lo mismo con Blue Marvel. Literalmente el tipo puede manipular la energía, el espacio-tiempo. O sea, de todo. Lo mismo. Pero más barato. Bueno. Yo a mí la verdad me encantaría Hércules. No sé. Me gusta su diseño. Y pues... Sí, te inspira mucho a algo. Esperan las votaciones, ya saben. Por favor, este... No sé. Como dice Julián. Lo mejor para nosotros, para toda la comunidad, sería votar por Blue Marvel. Porque es el más chingón. O sea, el que tiene más daño, más fuerza, todo. También puede ser Hércules. O sea, para mí entre Blue Marvel y Hércules en diseño... Hércules es mucho mejor, la verdad. Se ve más bacán. Pero también puede matar por Iron Hale. Bueno, depende de ustedes. Yo no les voy a obligar, pero es nuestra opinión para ustedes. Y pues, la verdad, gracias Julián por darnos una reseña breve de cada uno, la verdad. Sí. De hecho... De hecho... De alguna cosa. Hércules puede hacer que sea místico. Ok, ok. Puede hacer que sea místico. 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 Muy buena sería. Más que nada porque es un dios suelo. Ya. Puede hacer que lo hagan místico por esa razón. Ya. Ok. Bueno, eso es todo. Y pues... Posiblemente mañana o pasado vamos a sacar el video de Hulling Mortal. De las habilidades. Porque ya lo vimos con Julián ya. Y se viene como uno de los... Como posiblemente el mejor científico, superando a Quake. Posiblemente. Así que esperen ese video. Igual que eso va a ser. Espero que el audio se escuche bien. Y pues nada, despídense del video muchachos. Nos vemos, chicos. Listo. Chao. Chao, chao. Nos vemos.